Estamos de regreso, ¿en dónde? En un día a la vez. En este viernes maravilloso, de verdad, estamos muy contentos, viernes once de septiembre, y gracias, muchas gracias, Rodrigo, mi hijo, este tema te va a encantar, te va a gustar mucho para tú que de repente andas con las pilas muy bajas. Rodrigo, te mando un beso, un beso, hijo, qué bueno que estés acá con nosotros, y gracias porque estén siguiéndonos en este programa un día a la vez. Bueno, déjenme regresar rápidamente al tema. Estábamos hablando de la motivación intrínseca, esa que está adentro. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la motivación extrínseca, que es la externa, es aquella que te da las cosas que traes desde afuera, que puede ser una motivación, mira, y aquí está bien interesante esta onda porque esta es la parte donde a mí me gusta hablar, porque ahí ves que son de las motivaciones externas, las que están fuera de tu control, y en esto estamos hablando del dinero, es una motivación, tener una lana, una buena lana, una buena feria, mucho dinero, el tiempo de trabajo, si te está motivando tu trabajo, si es un buen trabajo, si es un mal trabajo, si está bien remunerado, si estás a gusto en lo que estás haciendo. Viajes, puede ser una motivación por un viaje, ir a Las Vegas, ir a Europa, ir a Veracruz, ir a Acapulco, ir a cualquier lado, no sé, a un crucero, a Nueva York, es la que está externa. También un auto, a lo mejor puede ser una motivación comprarte un auto, comprarte un vehículo automotor que puedas tú estar presumiéndolo por ahí, o simplemente por alguna de las ansiedades, que ahorita lo vamos a ver, alguna cena, una cena romántica, eso te motiva a arreglarte, a ponerte guapo, a ponerte guapa, ¿por qué? Porque estás en algo. Y otra motivación también son los bienes materiales, los bienes que tú estás adquiriendo. Bueno, todo eso se llama motivación externa, motivación intrínseca, lo cual, ahí ves que hay personas que dependen de eso para estar motivadas. ¿A qué me refiero? Es que son personas que de repente dicen, si no hay lana no me muevo, si no hay un tiempo agradable de trabajo no me muevo. ¿Hay lana? Ah, entonces sí voy. ¿Hay dinero? Entonces sí voy. ¿Hay algún premio? Entonces sí voy. ¿Sí? Una de las frases que me comenta, y un saludo a mi amada esposa, que me dice, estamos jugando, estamos en alguna cosa, y me dice, ¿hay trofeo? No, pues no hay trofeo, entonces no le echo tantas ganas. No, la motivación es, hay veces que va a haber un viaje, y bueno, si no hay viaje no hay motivación. Es decir, son algunos ejemplos que yo te estoy mencionando de las cosas que te motivan de manera externa, de manera, ahora sí que de afuera para adentro. Y mira con lo que son las cosas. Además, este concepto tiene que ir muy ligado con una teoría, esta teoría que te voy a comentar nace en el año de 1954, hace 61 años, pero es una teoría que hasta la fecha sigue vigente, que es el doctor Abraham Maslow. Abraham Maslow es un doctor, un psicólogo, una persona, es norteamericana la teoría, y viene a decirnos de lo que llaman en la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de las necesidades que nosotros tenemos, y esas necesidades tienen que ir cubiertas. No puedo hablar de la motivación, y estoy seguro que ninguna persona puede hablar acerca de la motivación sin hablar de Maslow. ¿Por qué? Porque son necesidades básicas, son necesidades reales, son necesidades que existen. Déjame enseñarte lo que es la pirámide de Maslow, y le explico muy rápidamente porque es muy interesante. Y si tienes por ahí una posibilidad de poderte meter acerca de la pirámide de Maslow, puedes ver, en la base de nuestra pirámide, dice Maslow, están lo que se llaman las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas, las necesidades que son, por ejemplo, la comida, el agua, el descanso. Pero en algunos casos se pone el sexo como una necesidad básica, como una necesidad fisiológica. Dice el Dr. Maslow que una vez que cubriste esas necesidades fisiológicas, existen lo que se llaman necesidades de seguridad. Es decir, necesidad de estar seguro, necesidad de estar segura. Y dentro de estas necesidades está lo que es sentirse uno a salvo, sentirse con un seguro de vida, sentirse en una casa, sentirse protegido por un hogar, sentirse protegido por una persona. Esa persona me da seguridad. Dice el Dr. Maslow que una vez que cubriste tus necesidades de seguridad, entonces empiezas a buscar tus necesidades de afecto y de amor. Y entonces en ese momento dice el Dr. Maslow que necesitas estarte siendo querido, siendo amado. Muchas personas a su estima baja mucho porque precisamente no se sienten amadas, no se sienten queridas, no se sienten respetadas, no tienen ese amor y no pertenecen a veces a un grupo. Hay personas que necesitan pertenecer a un grupo, necesitan estar en una convivencia para sentir ese amor. Dice el Dr. Maslow que una vez que cubriste tus necesidades fisiológicas, tus necesidades de seguridad, tus necesidades de amor, entonces entra en la cuarta etapa que es las necesidades de autoestima. Una necesidad de amarte, una necesidad de seguridad también, pero para ti mismo. Una necesidad que en ese momento estás diciéndole, oye, ¿sabes qué? Estoy bien conmigo mismo. Es una autoestima, es quererte, respetarte, es amarte. Y mira lo que son las cosas. Hay veces que no nos damos un regalito, no nos compramos un chocolate, no nos compramos una torta, no nos compramos algo, porque no nos la merecemos. Guau, tache, no estás motivado a seguir haciendo las cosas como deberías de hacerlas. ¿Me estoy explicando? Es decir, la autoestima es, quiérete, ámate. No, fíjate que se me antojó esto, pero no me lo compro porque no tengo derecho, no he hecho los méritos de ser, te pasa, ámate. Dice el Dr. Maslow que cuando uno tiene cubiertas las necesidades, entonces pasa uno a las necesidades de autorealización. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces estás buscando un sueño, estás buscando una meta, estás buscando algo que buscas y que te va a hacer autorealizable. Quiero decirte que hay personas que pueden autorealizarte pintando un cuadro, escribiendo un libro, logrando una carrera, hacer un viaje, comprar un automóvil, comprar una casa, personas que a lo mejor se motivan cuando tienen un matrimonio, están tan necesitadas de esa autorealización que se llaman el matrimonio, o puede ser un hijo, o puede ser una casita, o un rancho, o no sé. Hay tantas cosas que pueden cubrir las diferentes millones y millones de necesidades. Hay personas que dicen, no, mira, yo estoy tan a gusto aquí, porque no necesito más que esto. Y en ese momento dicen, es que ya con eso estoy realizado, ya con eso estoy bien. Dentro de esto también más lo habla de la estética, qué tanto te quieres como persona. Oye, te gustas gordo, te gustas flaco, te gustas guapo, te gusta tu corte de pelo, tu pintura de tu pelo, el ponerte una camisa que te agrada, una corbata, un vestido, unos buenos zapatos, un auto. Es decir, es una necesidad de que tú te sientas bien. Hoy en día está lo que, ¿cómo se llama esto de los chavos que usan mucho? Ay, se me fue el nombre, que se quieren mucho y que son personas que se bañan muy bien, que se cortan su pelito muy bien, que andan pero al puro fierazo. Bueno, esa necesidad las cubre, dice Maslow, que tú también la puedes cubrir. Y finalmente, ya para terminar esta pirámide, déjame decirte que Maslow habla de lo que es la motivación para la perfección. Y dicen por ahí que no hay perfección. Pero déjame decirte cómo lo maneja Maslow. Maslow dice que una vez que cubriste todas tus necesidades y que ya no necesitas nada más, en ese momento estás perfecto, ya no necesitas más. Pero tú lo sabes, que siempre necesitamos comer, que siempre necesitamos ir al baño a hacer pipí, popó, que siempre necesitamos el sexo, que siempre nos estamos necesitando amar, que siempre necesitamos de autoestima, que siempre necesitamos de autorrealización. Es decir, aunque Maslow dice que efectivamente todos tiramos a la perfección, hasta el momento es imposible, porque siempre tenemos nuevas necesidades. Bueno, pues Maslow lo maneja desde el punto de vista que tienes que motivarte para hacer las cosas de una manera especial, para poder tener todas tus necesidades cubiertas, para que tú sepas que tienes que moverte para ir al baño. Que dices, me estoy haciendo del baño y en ese momento es una necesidad fisiológica, pues muévete, métete a un centro comercial, pide permiso, haz algo, pero tienes que cubrir esa necesidad. Lo mismo de amor, lo mismo de seguridad, lo mismo de un techo. Es cuando empiezas a ver que dices, a ver, espérame tantito, yo estoy pequeñito y todavía no necesito una pareja, pero cuando creces la adolescencia y empiezas a buscar novia, empiezas a buscar la chica más guapa o la más simpática o el chico más agradable y empiezas a buscar esa necesidad de amor que te puede dar. Empiezas a crecer un poco y me decís, oye, espérate mi pensión y espérame tantito el seguro de vida y espérame tantito qué casa le voy a dejar a mis hijos y espérame tantito qué dinero voy a dejar y cuánto gano y cuánto gasto y cuánto tengo y cuánto hago. Eso son necesidades que todo mundo necesitamos. Bueno, pues lo que te hace hacer motivarte es cubrir esas necesidades. Vamos a irnos a una pausa y vamos a hablar del otro lado de la motivación. Voy a hablar un poquito acerca de lo que llamamos la desmotivación para que veamos por dónde es donde nosotros estamos fallando. No te vayas, regresamos más rápido de lo que tú te imaginas. 10 segundos y regresamos para saber lo que es desmotivación. No te vayas.